¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ha llegado el momento en que dé mi opinión alrededor de la polémica de lo que sucedió en la pasada entrega del Oscar en relación a Will Smith y Chris Rock. Antes de dar mi opinión, estaría increíble que le dieran like a la transmisión, que le dieran esa manita arriba, le dieran ese me gusta si no se han suscrito al canal, que se suscriban para que no se pierdan ninguna de mis transmisiones y que le piquen a la campanita para que estén al pendiente de todo lo que sucede aquí en mi canal. Ahora sí, ¿qué fue lo que sucedió entre Will Smith y Chris Rock en la entrega del Oscar? Para platicar un poquito antes de dar mi opinión, pues bueno, durante la transmisión le toca el turno de presentar a Chris Rock, presentar a unos invitados y antes de, pues Chris Rock es un estandopero, entonces pues lanzó algunos chistes que fueron medio malos chistes o bastante malos chistes y uno de ellos hace relación a Jada Pink Smith, esposa de Will Smith, que básicamente hace referencia a la película de G.I. Jane, una película noventera protagonizada por Demi Moore, que la característica es que Demi Moore estaba rapada. Obviamente el look no por una cuestión de decisión, sino por una condición que se llama alopecia, que muchos tenemos, que me queda claro que es mucho más complicado cuando lo tienen las mujeres, pero bueno, así esa referencia va el comentario de Chris Rock diciendo, ¡Ah, Jada Pink Smith! ¿Vas a ser G.I. Jane 2? Me muero por... no me la voy a perder algo así, ¿no? Y entonces en ese momento, pues queda clarísimo que el comentario le ofende a Jada Pink Smith, hacia una cara de desapruebo, y entonces ¿qué es lo que sucede? Que se levanta Will Smith, camina en el escenario hacia donde va Chris Rock, y ¡pum! le suelta un cachetadón, y va y se sienta de regreso, sigue la transmisión. Obviamente Chris Rock, sorprendido, continúa con la transmisión. Un minuto después gana el Oscar a Mejor Actor Will Smith, da por ahí su speech, que ya voy a estar también dando mi opinión al respecto, y esto es lo que sucede, ¿no? Y pues ¡pum! las redes se vuelven locas. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Ojo, lo que siempre digo, esta es mi opinión, no quiere decir que yo tenga razón, o que yo los quiera convencer a que piensen diferente, es mi opinión y simplemente voy a tratar de argumentar lo que yo pienso, ¿no? Creo que Will Smith se encargó de opacar su propio premio, y de pasada le metió una chinga a la transmisión, al ritmo de transmisión de los Oscars. Creo que es un muy mal ejemplo por donde se vea. Creo que no es manera de reaccionar así frente a las cámaras en un evento tan importante que lo están televisando, que sabes que lo ven millones de personas alrededor del mundo. Creo que el ejemplo que acaba dando no es el mejor ejemplo. Sé que muchas personas piensan diferente, entonces bueno, vamos a analizar los dos puntos, ¿no? Yo porque pienso que está mal, creo que es un mal ejemplo de entrada el llegar y romper esa línea y irte a la violencia física por un muy mal chiste. Esta violencia, siempre voy a estar en contra de la violencia física, más en estos tiempos en donde lo que no queremos es violencia física por una cuestión de ofensas. Estoy de acuerdo que el comentario pudo haber sido ofensivo. Ahora, esta cuestión de que dice, No, hizo bien porque está defendiendo a su mujer. Creo que en estas épocas actuales, pues ya no necesita Jada Pinksmith que Will Smith se pare a darle un chingadazo. Jada Pinksmith pudo haberse parado y no darle un chingadazo, pero, oye, ofrece una disculpa, no estuvo chido el chiste. Creo que hubiera existido millones de, o bueno, no millones, pero muchas maneras en las que hubieran salido mucho mejor librados Will Smith y Jada Pinksmith. Se pudieron haber parado y salido del lugar. Lo más, donde hubiera quedado más chingón Will Smith es si no hubiera dicho nada y hasta el momento de que gane el Oscar como mejor actor en su speech le hace ver a Chris Rock lo mal que estuvo su chiste. Pero el hecho de pararse y soltarle un chingadazo, creo que, híjole, muy mal ejemplo. No se pueden perder la compostura de esa manera y no puedes echar a perder el trabajo de miles o de cientos de personas que fueron los que hicieron la producción del Oscar, donde realmente le estaban echando ganas. Digo, con todo y que hubo malos chistes y que hubo otros momentos también que pueden ser como ofensivos para mucha gente, le estaban echando ganas para hacer una transmisión interesante. Había como esta buena vibra de parte de todos hacia la transmisión. Venían cosas bien chingonas. O sea, me dio un coraje que sale, o sea, después de lo del chingazo, pues sale Francis Ford Coppola en un momento histórico con Robert De Niro y con Al Pacino recordando al padrino y nadie. Y todos estábamos viendo qué pedo si era real lo de Will Smith con Chris Rock si no era real. Sí, obviamente, creo que fue real. Yo fui de los primeros almeros principio de que dudé, de que dije, güey, a lo mejor esto es armado. Pero obviamente con las redes sociales ya ves lo que sucede cuando se van a corte y todo eso que pasó cuando se van a corte. Si hubiera sido premeditado, no hubiera sucedido. Creo que sí se salió de las manos de la producción. Creo que a fin de cuentas, con todo y que era un mal chiste, Chris Rock estaba haciendo su chamba. Él estaba en lo que le tocaba salir. Obviamente cuando lo llevan, lo llevan como cómico para que dé primero unos dos, tres chistes y luego haga... Él ni siquiera era el encargado de la conducción del evento. Él nada más iba a presentar un momento. Entonces creo que Will Smith, sobre todo con su pasado como comediante, tuvo que haber aguantado y tuvo que darse cuenta que rompió una línea, una línea bien finita, pero que es bien importante para la gente que de alguna manera nos dedicamos a los medios o hablarle como a la gente. Es esta línea entre el público hacia el artista, o bueno, pueden decir que no es artista, pero hacia el performance. Y jodas, un muy mal ejemplo, porque entonces, ¿qué puede pasar? Que, pues pobre de los cómicos ya, porque mucha gente tomando ese ejemplo dice, ah, pues si yo me ofendo, me puedo parar, subirme al escenario y meterle un chingadazo al comediante. Y dices, no, eso está bien peligroso. Repito, entiendo que fue un muy mal chiste. Y aún así, creo que no puede reaccionar con violencia física. Hablando un poquito del chiste, pues sí es, o sea, porque mucha gente dice, no, es que se metió con una enfermedad bien, pero lo están diciendo como que no, es una enfermedad mortal. No, no, es una enfermedad que muchos tenemos, que se llama alopecia, que se te cae el pelo y que no hay para atrás, no te vuelve a salir. Entiendo, entiendo perfecto, me queda claro, que es mucho más complicado tener esta condición a las mujeres que con los hombres, pero no por la enfermedad en sí, la enfermedad es la misma. Es por una cuestión de cuestiones de belleza que tenemos en la sociedad. Pero, híjole, no es, o sea, porque muchos ponen, no, es que si se, ¿qué diría si se metiera con alguien de cáncer? Dices, hijo, creo que son enfermedades o condiciones un poco diferentes con todo y que se pudo haber ofendido Jada Pinksmith, lo repito. Ella, o sea, ya en la actualidad, pues no necesitas, o sea, este mensaje de aquí está tu macho que te defiende en estas situaciones. Dices, a ver, entiendo que en situaciones en donde la integridad física esté en riesgo, pues obviamente, pero cuando son este tipo de comentarios, dices, perdón, pero Jada Pinksmith solita puede pararse y decirle, oye, pídeme una disculpa, estuvo de la chingada tu comentario. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Creo que opacó, o sea, ojo, estoy seguro que muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y los entiendo, entiendo su perspectiva de salgo a defender cuando insultan a mi familia. Ay, o sea, sí, pero tienes que saber que estás en los Oscars, en una ceremonia y mucha gente dice, no, es que entonces te importa el que dirá. No, hay algo que se llama, o sea, sí, para la gente que no se dedica a esto de alguna manera, no, tampoco sería bien visto subir Glidary un chingadas o alguien, para alguien que se dedica a esto de las cámaras o de los foros o de, es, 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 Tobias, tú sabes, tú sabes lo que está detrás y tú sabes todo el esfuerzo y tú sabes en la madre que le estás dando al ritmo de la producción. Tan es así que cuando sube a dar su speech, le pide un perdón a los, a la producción y a los nominados porque sabe Will Smith que mató el ritmo de, el ritmo de la, de la transmisión por, por esta onda de querer defender, o sea, creo que hasta cierto punto, digo, no van a estar de acuerdo, pero puede ser un poco egoísta el decir, aquí yo me salto las reglas y meto un chingazo de la chingada porque ofendieron con un muy mal chiste, que eso también es otra de las cosas. Estoy de acuerdo que se tienen que quitar estos chistes tan hacia, las características físicas, se irá quitando, en algún momento era muy normal este tipo de bromas, entiendo que se tendrán que ir quitando, pero bueno, ahí está mi opinión, creo que después lo que hizo Will Smith, porque ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero sí opacó su premio, tan es así que todos estamos hablando de Will Smith, nadie está hablando de King Richard, nadie está hablando de King Richard, nadie está hablando de su personaje, todos están hablando de lo que hizo, de la reacción, algunos están a favor de Will Smith, algunos estamos en contra de la reacción de Will Smith, pero por supuesto que opacó su propia premiación, su discurso, creo que también es un discurso bien peligroso, el decir, el amor me hace hacer, me hace cometer estas locuras, dices, güey, también en la actualidad es un discurso bien peligroso, el que estás diciendo, ¿cómo güey? O sea, no, no se puede, o sea, híjole, porque ese es un argumento que mucha gente que hace cosas bien culeras les puede decir, por amor, el amor me hace cometer locuras, y dices, no, 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 creo que, creo que estuvo, estuvo mal, estuvo mal el chiste Chris Rock, no estuvo, o sea, Chris Rock dentro de todo se comportó súper profesional, contó y que fue el mal chiste, ojo, es un mal chiste que está guionado, guionado, está ensayado, obviamente cuando se ensaya, no se ensaya con público, o sea, no se ensaya con los actores ahí, entonces tú no sabes cómo va a reaccionar el actor, normalmente como históricamente ha pasado, pues los actores o las actrices a las que se les echa carrilla, pues van a aguantar y a lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, pero no rompen esta línea de subir al escenario y meterle un chingadazo al conductor del evento, es algo ilegal, de hecho, lo que hace, o sea, a lo mejor podremos entrar en polémico o no, pero lo que hace Chris Rock no es ilegal, es un mal chiste que ofende que está de la chingada, lo que hace Will Smith sí es ilegal, si es en Estados Unidos se le conoce como assault, que es una agresión de la nada, entonces el speech que se avienta Will Smith también creo que acaba siendo un poco peligroso, pero bueno, esa es mi opinión, yo no sé si ustedes estén a favor, si ustedes estén en contra, creo que para mí fue un pésimo ejemplo el que dio Will Smith, entiendo, digo, no porque piense así, no puedo entender los argumentos que da la gente que está a favor de Will Smith, que dice, no, defendiendo a su familia y todo, puedo entender esos argumentos, creo que para mí es más fuerte el argumento de no rompas esa línea de pasar a la violencia física por una ofensa, en ningún caso, en ningún caso voy a estar, porque imagínense, si soltáramos madrazos cada vez que nos ofendemos o cada vez que ofenden a alguien de tu familia por algún comentario, no mames, estaríamos dando de chingadas por la vida y estaríamos recibiendo chingadasos y dando chingadas, porque luego hay comentarios, porque esa es la bronca, ¿quién pone esa línea? ¿quién decide cuál es la línea que no se puede pasar? Will Smith, ¿tú? ¿yo? ¿quién decide esa línea? Entonces, si esa línea no existe, pues te la van a, o sea, sería un mundo todavía mucho más violento del que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues ahí está mi opinión, este, no estoy tratando de convencer a nadie, simplemente son mis argumentos. Si les gustó esta transmisión, si les gustó este video, ¡pum! Denle like a la transmisión, denle manita arriba, denle me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de mis transmisiones. Y a la campanita está al lado y ¡pum! también a la campanita. Les mando un gran saludo a todo el team pelón que anda por ahí presente. Se armó la polémica y acabamos hablando de todo menos del Oscar. Ya estaré yo hablando en mi programa alrededor de todo lo que fue el Oscar, pero quería hacer un video independiente para tocar este tema tan polémico. Les mando un abrazo, les mando la mejor de las vibras. ¡Ay, que les sea leve! ¡Vámonos!